Ayer fueron los VMAs y si son como yo, probablemente terminaron viendo los momentos más relevantes en YouTube o en Instagram. Yo no pude ver el evento en vivo porque estaba aquí en el estudio editando, pero seleccioné hoy los momentos más relevantes. Se había dicho que los VMAs de este año iban a ser para los millennials y de hecho le dieron un premio muy especial a Katy Perry, que justo está en todo este regreso con su nuevo disco. Lo primero que tengo que decir es que me quito el sombrero ante Katy Perry porque su presentación fue increíble. O sea, pudo salir muy mal y salió muy bien por el tema del arnés y todo el control que tienes que tener en el cuerpo para volar por ahí con un poco de gracia. Cantó todos sus hits y de verdad, o sea, la vi y sentí como... sí, me sentí orgullosa. Katy ha recibido muchas críticas por trabajar con Dr. Luke, ya saben por qué, por todo el tema de Kesha, les hice un video sobre eso, si no lo han visto se los dejo por acá. Y la verdad teníamos muchísimas expectativas de que por lo menos este disco fuese muy bueno. Y hemos estado algunos, no todos, un poco decepcionados con las canciones y los videos que ha sacado porque la queremos y la queremos ver brillar. Y realmente eso fue lo que hizo en esta presentación, brillar. Lo único que no me encantó fue la ropa, me pareció que iba muy bien con toda la onda del video nuevo. De hecho, me encantó cuando de repente se acaba Dark Horse y la suben de nuevo y sale como ese círculo que representa como la portada del álbum. Y ella sí, porque el álbum se llama Femineidad Divina o Divina Femineidad. Y me pareció genial, o sea, me pareció súper bonito, súper artístico. También me encantó cuando se bajó y empezó a caminar sobre los bailarines. Siento que fue muy buena elección empezar con Dark Horse, después seguir con E.T., que me encanta esa canción. Y luego ir a los hits, a I Kissed a Girl y California Girls. Lo que pasa es que lo que siento es que la ropa de esta era nueva, que es como retrofuturista, no combina muy bien con las canciones anteriores, que son un poco más pop alegre, pop divertido. Entonces, claro, ella vestida de beige con esta especie de corset duro que imita piel, que es como si estuviera medio desnuda. Como todo este look post apocalíptico cantando California Girls, fue un poco raro. Siento que pudo haberse puesto algo encima, aunque sea para dos canciones que combinara más, que le diera un poco de color al show. Pero no importa, lo hizo demasiado bien, quedó increíble. Y de verdad, Katy, o sea, más como esto. De hecho, estrenó una canción nueva, toda sensual, todo ese hombre es mío. Supongo que para Orlando Bloom, luego le dieron su premio. Y me pareció súper lindo que lo presentara Orlando. De hecho, ellos dos en la alfombra roja se veían todos enamorados. Durante el performance de Katy, lo enfocaron varias veces y él estaba al lado de Paris Hilton. Paris estaba así, sí, yes, queen. Estaba living. Y él se veía como súper orgulloso. De verla ahí en el escenario haciendo su show. Él le dio este premio, el premio La Vanguardia, que obviamente es un premio al reconocimiento de su carrera. Y cuando ella se subió a dar el speech, el discurso, la gente la empezó a buchear. ¿Se dieron cuenta de eso? Me encantó que no se dejara buchear porque lo intentaron varias veces y ella, tipo, siguió hablando como si nada y habló con mucha seguridad de lo que iba a decir. No hay accidentes de década de década. O sea, una carrera de 10 años exitosa no es un accidente. También dijo que en su equipo hay muchísima gente, un poco haciendo un guiño a lo de Dr. Luke sin nombrarlo directamente. La gente la buchaba y ella seguía hablando como si nada. Y me pareció increíble porque qué momento más incómodo que es tu momento. O sea, es el momento de tu reconocimiento y la gente te esté buchando. Con el tema de Dr. Luke, yo siento que probablemente Katy Perry no le crea a Kesha. Es válido también. Yo le creo a Kesha, pero yo no conozco a Dr. Luke. Es la elección de ella y obviamente tiene que lidiar con las decisiones que tomó como trabajar con este tipo y que la gente intentara buchearla. Pero al final salió todo bien. El discurso estuvo súper bien. Le agradeció a Orlando, le agradeció a su hija. Dijo que era el único ramo de flores que necesitaba, era el de Daisy. Daisy es su hija. ¿Qué opinaron ustedes? ¿Katy Perry merece este premio? Yo le hubiese dado el premio a la carrera. Quizás no al de La Vanguardia porque el disco nuevo no es tan vanguardista. Pero sí a su carrera porque siento que su carrera lo merece. Esta fue la noche de Katy Perry, pero hubo varios guiños a Britney Spears. Que no estaba presente, por supuesto. Pero fue mencionada y homenajeada muchas veces con pequeños gestos. Empecemos por la presentación de Sabrina Carpenter. En donde la pudimos ver en un columpio hermoso. O sea, cuando yo vi eso dije que esta chica lo está haciendo demasiado bien. Para mí ella es la nueva popstar. Sentada en el columpio muy a lo Britney. Cada vez que canta Every Time. Bajó al escenario y todo el tema era como del espacio. Como de Marte. De hecho habían aliens. El astronauta. Claro, el astronauta es. Por los premios MTV, pero ella lo linkeó con el video de Ups. De Britney, de Ups I Did It Again. Y de hecho sonó en una parte el monólogo de Britney. Y en un momento besó a un alien. Y es rarísimo porque, claro, hace alusión al videoclip de la canción que está cantando. Que se llama Taste. En donde sale con Jenna Ortega y la besa. Pero me imagino que quería hacer también como alusión a Britney, Madonna, el alien. Bueno, besó al alien. Además de rendirle homenaje a Britney, también le rindió homenaje a Madonna asistiendo a la alfombra roja de los VMAs. Con un famoso vestido que usó Madonna cuando salía con Michael Jackson. En 1991. Sin el abrigo de piel. Pero es una clara referencia a Madonna. Me imagino que al ser la nueva chica del pop, quiere hacer como una referencia a la reina y a la princesa. Además se ganó el premio a Mejor Canción del Año por Espresso. Que merecidísimo lo tiene porque esa canción es buenísima. A mí lo que me da risa es que esa canción, la base, está hecha con una canción libre de copyright. Después podemos hacer un video sobre eso porque es interesante el tema. Pero definitivamente es la canción del año, la canción del verano, la canción que no puedes dejar de escuchar. Y fue su primer VMA, así que genial por Sabrina. Ahora, Britney subió un video hablando de los VMAs. En donde la verdad el video me da un poco de tristeza. Ay, no sé. Como que primero esa voz. Tiene la voz destruida o pone esa voz. Es como una voz toda rasposa, así como si hubiese fumado cinco cajas de cigarrillos. Siento que es una voz impuesta porque ella a veces habla normal, no se me confunde. Ok, so did you guys watch the VMAs? I didn't watch the VMAs. But I did see stuff on my phone from YouTube of Sabrina Carpenter. Why is she kissing an alien on stage? I adore her. I love her to death. I didn't understand that part. Um, why didn't she kiss a girl? Like, that was weird. Um, but I also thought that, uh, like, the whole thing was kind of, like, weird altogether. But after that, after watching that, I, um, took a really long bath. And I, um, actually color. I'm into coloring right now. I like to color and I like to trace, um, the pictures and then go back over it with, like, um, yeah. I just know why I'm talking about that or why I'm talking. Oh, it's because this Sabrina girl, she, uh, she said my name on the red carpet. And I thought that was kind of cool because I forget I'm famous sometimes, um, because I'm mom, I'm, um, I'm kind of old, blah, blah, blah. But I thought that was kind of cool. This Sabrina girl, Carpenter, she was like, she said something, but she said my name was like, thanks, that's cool. She made me cool. Okay, maybe not. I'm just a little. O sea, como que criticó a Sabrina Carpenter, pero después dijo que ella, Sabrina, había hablado de Britney en la alfombra roja y que eso le pareció cool, que eso la hacía cool otra vez. Siento que tiene la autoestima muy baja. Es como que, ay, Sabrina Carpenter sabe quién soy. Britney. Todo el mundo sabe quién eres. O sea, tienes a un montón de gente vestida como tú en los VMAs. Un montón de gente imitándote. Un montón de gente homenajeándote todos los años. Y todavía dudas de que las chicas pop de ahora sepan quién eres. Eres la inspiración. Siento que Britney se tiene que acordar, tiene que recordar quién es. Siento que le dejaron el autoestima por el suelo. Me parece súper triste de ver qué opinan. Los leo en los comentarios. De hecho, hablando de Britney, Megan Thee Stallion, que fue la presentadora de estos premios, salió en un momento vestida de Britney. Vestida de cómo se vistió en el famoso e icónico performance de I'm a Sleep For You, que hizo en los premios MTV. Lo que me dio risa es que en medio de estar hablando, empezó a darle el miedo a la serpiente y pidió que se la quitaran. En el humor que a Megan la caracteriza. Entonces sí, Britney, todo el mundo sabe quién eres. Qué incómodo debe ser tener novios en el medio y después tener que verlos en premiaciones, verlos con la nueva novia, verlos cantando canciones sobre ti o sobre la ex. Bueno, esto es exactamente lo que está pasando entre Sabrina Carpenter, Shawn Mendes y Camila Cabello. De hecho, vi un meme que me dio mucha risa, que era Sabrina cantando una canción sobre Camila y Shawn. Shawn cantando una canción sobre Camila. Y Camila cantando una canción sobre Shawn en donde dice te deseo bien, pero lejos de mí. Claro, porque la canción de Sabrina Carpenter es como hablándole a la otra mujer que vas a sentir mis besos cuando él te esté besando, mi olor y todo eso. La de Shawn es para Camila, supuestamente dijo que todo el álbum y todos los álbumes que ha escrito son para Camila. Lo dijo en su fiesta de lanzamiento del álbum. Y hablando de Camila Cabello, su presentación... ¿Saben cuando ven algo y no sabes si te gusta o no? Me pareció interesante, pero siento que hacen presentaciones para la cámara y no para el público. Y esto es un evento en vivo. Tienes que hacerlo bueno para la gente que está ahí y para la gente que lo ve en la televisión, ¿no? O en YouTube. Toda la presentación estuvo metida como en un cuartito, en el escenario. Obviamente la gente que estaba fuera del escenario, aunque fuese transparente medio, que no la veía. Al principio la enfocaban con el pelo rubio en una laptop que destruye. Como que diciendo, bueno, se acabó esta era, vuelvo con mi pelo oscuro. Qué gracias, porque de verdad que le queda mejor. Y yo decía, bueno, en cualquier momento sale de ahí. No. Salió el final nada más. No sé, no me gustó eso. Igual la canción me gustó. La letra estaba buena. Taylor Swift se ganó 7 premios MTV. Ya Taylor debe tener los premios, todos los premios que tiene. Porque tiene demasiados que sí. Este para aguantar la puerta del patio. Este pisa papeles. El otro, bueno, se lo da la mamá. Increíble, ¿no? Muy bien por ella. A mí Taylor me encanta. Pero siento que ya es como que pierden un poco la emoción al tener tantos premios. Es como Beyoncé. De hecho, ya se equipara la cantidad de premios que tiene cada una. Ya van como parejas, según bien las noticias hoy. Vamos a seguir hablando de Taylor Swift después de este breve mensaje de nuestro sponsor. Si están pasando por una situación difícil y no saben con quién hablar, es momento de llamar a un profesional. Por eso les quiero recomendar a PsicosOnline.com. Ellos son un grupo de psicólogos argentinos con más de 15 años de experiencia en el ámbito público y privado. Y pueden brindarte el tratamiento que necesites, seas una persona o una empresa, si es que tus empleados necesitan terapia. Además, hacen terapia individual y terapia de parejas, desde la comodidad del lugar en el que estés. Porque es terapia online. Esto les permite ofrecerle a sus pacientes mejores precios que otros terapeutas. Así que yo les voy a dejar abajo todos los links a su Instagram y su página web. Y si les gusta lo que ven, contáctenlos. Muchas gracias a PsicosOnline por apoyar tanto este canal. Seguimos. Pero el premio más importante que se ganó esta noche fue por videoclip del año, por la canción Fortnite que canta con Pose Malone. Lo importante de este premio es que ella dirigió este videoclip. Y el videoclip a mí me encanta, me parece una obra de arte. Por cierto, la gente que la critica porque dice una canción que se llama Fortnite como si fuese el jueguito. Fortnite significa quincena. O sea, es como solo te tuve por una quincena. Claro, debe ser igual un juego de palabras con el jueguito. Quizás a Alex le gusta jugar Fortnite. No sé, díganme las Swifties en los comentarios. Igual le voy a preguntar a mi hermanita que es Swiftie. Lo lindo de Taylor es que subió a Pose Malone al escenario para que agradeciera con ella, por supuesto. Y le agradeció a todo su equipo, especialmente a su novio Travis Kelsey, el jugador de fútbol americano. Otro que le rindió homenaje a Britney es Tate McRae, que ha sido muy comparada con Britney por su forma de bailar, las referencias que usa de los videos de Britney en sus propios videos. Y de hecho, Britney la entrevistó para una revista. Tate McRae ha sido muy comparada con Britney por su forma de bailar, las referencias que usa de los videos de Britney en sus propios videos. Hay muchas comparaciones con Britney Spears, ¿cómo se siente ser comparada con una icón como esa? Esta cantante canadiense fue vestida con un mini vestido negro de Roberto Cavalli, que claramente estaba inspirado en el look que llevó Britney en la alfombra roja de los VMAs del 2001. Además, también pudimos ver a Eminem, que volvió cantando dos canciones en una de ellas. La verdad que me emocionó porque es una canción de pedida de disculpas a su hija por ser tan mal padre, por haber estado ausente, por haber estado más pendiente de las drogas que de su familia. Y no solo le pide perdón a su hija, Hailey, sino que también le pide perdón a la otra hija, al sobrino, un montón de gente. Y para ser una canción tan específica, me pareció muy buena canción. De hecho, casi me sacó una lagrimita. Además que Eminem, estamos acostumbrados a que él siempre sale con un montón de tipos iguales a él, o por lo menos lo ha hecho varias veces. Pero esta vez fue referenciando Slim Shady. De hecho, había un chico vestido como Eminem en el escenario, muy parecido, se parecía más a Eminem que Eminem, la verdad. Y todos los tipos con peluca, de hecho, me di un poco de risa porque dije, Eminem tiene una peluca. Uno está acostumbrado a verlo con el pelito corto y sin barba, entonces tenía el pelo rubio, platinado, un poco largo, con una barba negra. Es como cuando te platinas el pelo y te deja las cejas oscuras, es raro. Pero ojalá que Eminem se haya arreglado con su familia y su hija lo haya perdonado. Después vi la presentación de Anita, que sinceramente ni la vi completa porque me aburrió. La primera canción más de hip hop en donde ella hacía los coros de estos dos hombres. Me pareció un aburrimiento. Y la segunda creo que fue con peso pluma. Que bueno, tampoco me gustó, o sea, la quité. Dije, ah, bueno, qué bien. Sigamos. Como que no es mi onda. No sé si a ustedes les gustó. Además, Anita también ganó un premio a Mejor Videoclip Latino, con el videoclip titulado Mil veces. Hablemos de Karol G y su presentación en donde estaba haciendo un cosplay de Shakira. ¿No les parece que estaba vestida igual a Shakira en el 2000? Con los pantalones, el cinturón, el abdomen al aire, los flecos, rubia, o sea, Shakira 2. Quiero pensar que es a propósito porque si yo fuese su estilista y la visto así, tengo que saber que se parece a un look icónico de Shakira. La presentación de Karol G, tengo como distintas opiniones. Por un lado, siento que, bueno, qué bien que haya tanta representación latina en los premios MTV, pero siento que cada vez que canta un artista latino, los gringos están tipo... No tenemos idea de quién es ni qué dice, ¿saben? Pero más allá de eso, hubo presentaciones increíbles en los MTV. O sea, vi que si la de Lenny Kravitz... Siento, por ejemplo, que hubo presentaciones con mucha más producción. Y de repente sale Karol G con unas banderitas ahí, con unos palitos. Sentí que era como medio de acto de colegio, ¿saben? Con un montón de gente bailando en el escenario que no eran bailarines. Y eso es algo que ya hizo Bad Bunny el año pasado. Entonces no es como que una novedad. Habían unos señores que, no sé si eran los papás, si eran los papás se los voy a escribir acá. Si no eran, bueno, no aparecerá. Primero, no me estás haciendo nada nuevo. Y segundo, ¿cómo decir esto para que no suene mal? Que las presentaciones de los latinos en los MTV, o por lo menos las que yo he visto, ¿no? Por supuesto, me puedo estar equivocando, porque capaz a ustedes les gustan, ¿no? Pero siento que siempre son como más sencillas que las de otros artistas. Karol G por lo menos canta, porque si es un tipo, un hombre reguetonero, es que ni te va a cantar en vivo porque no canta nada. Ella por lo menos canta. Cantó una canción de merengue, eso me gustó. Me encantó que fuese a intentar que la gente bailara con ella. Al principio se acercó a dos gringas que estaban tipo... Creo que no eran famosas y las tipas ni se inmutaron. Es que, a ver, hasta por educación puedes hacerle tipo... Algo. Pero después se acercó a Taylor Swift, una reina. Taylor estaba preciosa. Yo creo que esta es la época en la que Taylor ha estado más bella de todas. Estaba vestida como con un corset de cuadros amarillo. Como medio de época, toda sensual. Se ve que le va muy bien con Travis, que está como muy linda. Y muy sensual últimamente. Y se puso ahí a bailar con Karol G, aunque no supiese bailar merengue. Ella estaba ahí tratando como de imitar, moviendo la falda. Y eso es algo que me encanta de Taylor, que siempre es como que está siempre bailando y cantando las canciones de otros artistas y pasándola bien en el público. Y me imagino que a Karol le encantó porque estaban ahí todas muy sonrientes, como bailando juntas. Y después se acercó a Camila Cabello, que Camila obviamente sí baila merengue y estaba ahí bailando y lo hizo súper bien también. O sea, eso me gustó. Esa interacción con otras estrellas me pareció genial. Pero lo que les digo, o sea, siempre me parece que las presentaciones de algunos artistas latinos son un poco... No quiero decir mamarrachas, pero es que no se me ocurre otra palabra. En el sentido de que los bailarines estaban vestidos fatal, todas con la panza afuera. Saben, como que sí, es una representación de lo que es el Caribe o de cómo la gente es en el Caribe y cómo se viste. Pero no todos los caribeños somos así. Entonces es un poco como... ¡Ay, nos están dejando mal! Saben, es como un cliché. Saben, como que los gringos nos deben ver como esa gente tan colorida. Como que siempre hacen lo mismo. Ya vinieron los latinos otra vez aquí a bailar. Los viejitos en el escenario, ¿saben? Porque, a ver, si lo comparo con otras presentaciones, obviamente son artistas diferentes. Pero siento que Karol pudo haberse esforzado un poco más en hacer una presentación estéticamente más bonita. Eso. Estéticamente más bonita. Porque estaba bueno que la pantalla, el piso era una pantalla y fuese una playa. O sea, todo eso estaba bueno, pero siento que las banderitas con los palitos y la gente como vestida así, así nomás. Como si fuesen a comprar para el kiosco de la esquina. Lo que les faltó fue bailar en chancletas a los bailarines. O sea, vamos a decirnos un poco mejor que estamos haciendo un show. No sé, digo yo. Mi humilde opinión. Porque después, claro, después veo la presentación de esta chica. Que conocí hace poco en redes sociales. O sea, supe de su existencia, Chapel Rhone. Que salió vestida de esguana de arco. Atrás tenía un castillo gigante prendido en fuego. O sea, los bailarines estaban todos como vestidos de época. O sea, eso es una presentación, ¿me entienden? Pero son dos artistas muy diferentes. Pero incluso la presentación de Sabrina Carpenter siento que tuvo como más onda. No sé, más divertido, más bonito. Cierto, esta chica, Chapel Rhone, se ganó un premio. Y dijo que no podía creer que estaba en los MTV. Y muchos fans la estaban criticando porque suspendió su gira. Varios conciertos de su gira por ir a los MTV. Cuando ella se queja tanto de que no le gusta la fama. Y no le importa la fama. Así que bueno, creo que cualquier artista se podría emocionar yendo a los MTV. Los MTV eran premios súper icónicos. Hoy en día, como todas esas premiaciones, ya medio que no son tan importantes. ¿No? ¿No les parece? Uno ve los clips en internet. Esperas a que te hagan la selección de qué fue lo más viral o lo más relevante. Y lo ves. Y no sé, siento que ya no son tan icónicos como antes. Ya no tienen la importancia que tenían antes antes. Eran los MTV y te lo promocionaban toda la semana. Y tú estabas ahí en la fecha y la hora para ver los MTV completitos. Ahora es como que no, lo veo en Instagram y ya. No sé, los tiempos han cambiado muchachos. Pero bueno, cuéntenme. ¿Ustedes vieron los MTV? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron las presentaciones? ¿Cuál fue su favorita? A mí, mi favorita, sinceramente, es la de Katy Perry. Y la de Sabrina. La de Sabrina Carpenter. Y bueno, chicos. Eso fue todo por el video de hoy. El especial de los MTV. Espero que les haya gustado. Si les gusta este canal, recuerden suscribirse. Fíjense si están suscritos. Porfa. Que a veces uno ve los canales y no se suscribe. Denle like. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video nuevo. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dani Dos Santos. Y si andan por Instagram, en el link de mi biografía van a encontrar. Para unirse a mi canal de difusión de Instagram, en donde todo el tiempo les estoy hablando. Y el link de invitación a mi canal de Telegram, que se los voy a dejar aquí abajo. En donde tenemos un montón de grupos, desde salud mental hasta dibujos. Nos recomendamos películas. Tenemos un grupo de Britney. Hablamos de popstars. La comunidad que se está armando hoy es muy linda. Y me gustaría que fuesen parte. No se vayan sin antes ver alguno de estos videos. Que sé que alguno les va a gustar. De nuevo, yo soy Dani Dos Santos. Muchísimas gracias por ver. Bye bye. Chau chis.